Si te vas De saber que este amor Nunca fue un rival para el adiós Si te vas, no sabré Continuar, convivir Con las horas vacías que la soledad Me trairá si algún día te vas Vida, presentimiento que nubla mi felicidad Y vence mi calma Porque me asusta la magia de mi realidad Sé bien que me amas Luego el encanto de estar a tu lado Me dices que nunca te marcarás Es el peligro que a veces me sientas Vivas sin ser invitado Siento perfecto lo nuestro No debo pesar No verme en tus brazos Despertar con tu voz Sé sentir que me dices Por siempre te voy a amar Por siempre te voy a amar Si te vas Si te vas No sabré Continuar Convivir Con las horas vacías que la soledad Me trairá si algún día te vas Vida, presentimiento que nubla mi felicidad Y vence mi calma Porque me asusta la magia de mi realidad Sé bien que me amas Luego el encanto de estar a tu lado Me dices Que nunca te marcarás Voy a empezar con tu voz Sé sentir que me dices Por siempre te voy a amar Por siempre, por siempre Por siempre te voy a amar Te voy a amar, te voy a amar Por siempre, siempre, siempre Por siempre te voy a amar Gracias.